Está a punto de concluir el año y en el Pueblo Mágico de Sayulita, Bahía de Banderas, todavía hay actividades a realizar para fomentar la participación de los empresarios y dar una buena cara a los turistas. Por ello, este viernes 22 de diciembre se realizará una edición más del Festival Gastronómico, aunque ahora será en versión navideña en la que participarán los locatarios de este pueblo costero. En entrevista con CPS Noticias, el director de turismo de Bahía de Banderas, Jorge García, indicó que ya tienen cerca de 15 participantes de este festival, en el que además se adaptará muy al estilo de Sayulita, una pastorela. Va a ser una posada muy subgéneris, donde vamos a tener una pastorela, va a estar María y José caminando, van a estar acompañados de batucada, un poquito más estilo Sayulita, nuestra posada estilizada. Añadió que estas actividades son bien recibidas por los turistas que ya comenzaron a llegar en grandes cantidades a Bahía de Banderas y se traduce en las altas ocupaciones que presenta Sayulita. Del fin de semana en adelante va a empezar ya lo fuerte. Seguimos al 80 y este fin de semana va a subir al 90%, más o menos, 90-92%, ya en sí toda la bahía. Bahía de Banderas ha enfocado sus esfuerzos de promoción turística en Sayulita, que cuenta con el nombramiento de Pueblo Mágico desde el 2015 y que se ha convertido en el ancla más importante para atraer visitantes nacionales y extranjeros. Con imágenes de Carlos Fierro para CPS Noticias, Milton Colmenares.